Buenas tardes, camino a Barichara hemos tenido un incidente por cuenta de unas motos de alto cilindraje. Uno de nuestros escoltas ha sufrido un siniestro vial y hemos podido detectar al verificar la situación de las motocicletas. Uno, no portaban ningún documento, ni SOAC, ni el estado de la motocicleta, ni siquiera tenía documentación de soporte de quien conducía la motocicleta y no tenía placa de conducción. Nos sobrepasaron a más de 120 kilómetros por hora. Esto es un poco lo que está pasando en la realidad de las motocicletas de alto cilindraje. Siguen conduciendo sin cumplir las reglas que establecen nuestra normatividad de tránsito. Estamos aplicando un operativo y verificando que el 100% de los revisados están sin documentos al día, además poniendo al riesgo a nuestros miembros de la Policía Nacional. Aquí uno de los operativos de los que hemos hablado desde días pasados, vamos a ir a la Fiscalía, vamos a denunciar a todos los que no están cumpliendo con la ley y haremos operativos en todo el territorio nacional para que esto no siga ocurriendo. Este es el Ministerio de Transporte, el ministerio que los territorios hace cumplir y verificar que se cumplan las normas de tránsito. Gracias.